Y yo no sé qué me pasó Que ella me llevó a la luna Que en ese mismo momento Se convierte en mi locura Que ella me llevó a la luna Que en ese mismo momento Se convierte en mi locura Que llegaste a cambiarme la vida Y de una, de una, de una Y yo no sé qué me pasó Que en ese mismo momento Se convierte en mi locura ¡Hey! 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 ¡Hanamim! ¡Hanam! ¡Hanam! ¡Y Nora Camargo! ¡Martinita y Lleguita! ¡Le queremos mucho, Nora! ¡Compare Luchito, marejo! ¡Fan Pablo Riaño y el Zúper Paz! ¡Mi familia también! ¡Ahora yo no la dejé de empezar! ¡Ahora yo no la dejé de empezar! ¡En ese mismo momento! ¡Ya te voy a morar! ¡Ahora yo no la dejé de empezar! ¡Ahora yo no la dejé de empezar! ¡Ahora yo no la dejé de empezar! ¡Ahora yo no! ¡Ahora yo no la dejé de empezar! 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 ¡Ahora yo no la dejé de empezar!